Inspire, inspire, deja que el aire entre en sus pulmones y expire, deje salir el aire, deje que el aire se escape. Durante la respiración, inspire por la boca e inspire por la nariz. Respire regularmente, tranquilamente. A realizar esta técnica de relajación, preste atención a la respiración. Expire por la boca, el aire sale del cuerpo, el vientre se pone liso o se hunde. Inspire, inspire por la nariz. El aire entra en el cuerpo, el vientre se hincha. Expire, inspire con normalidad. Ahora centre su atención en su mano izquierda. Cierre los dedos para formar un puño. Apriete el puño poco a poco. Más fuerte, más fuerte todavía. Sea consciente de la tensión que se está acumulando en los músculos de su mano izquierda. Note la rigidez. Luego, lentamente, afloje esa tensión. Estire lentamente los dedos. Siente cómo se relajan los músculos de su mano izquierda. Compare su mano izquierda con su mano derecha. Note el peso, la temperatura, quizás un hormigueo. Observe las distintas sensaciones. Y ahora vamos a centrar la tensión en la mano derecha. Cierre poco a poco los dedos para formar un puño. Apriete el puño muy fuerte. Más fuerte. Note la tensión que hay en su mano. Aguante fuerte. Sienta también la tensión del brazo. Y lentamente. Afloje la mano derecha. Abra los dedos uno a uno. Sienta cómo se relajan los músculos. Observe las sensaciones de su mano derecha. El calor o el frío. La pesadez o la ligereza. Tómase unos segundos para sentir la relajación en las dos manos. A continuación, concéntrese en la pierna izquierda. Solo en la pierna izquierda. Estire la punta del pie hacia el suelo, más lejos todavía. Haga toda la fuerza que pueda con la pierna, con el muslo. Sienta la fuerza en el pie, en la pierna, la fuerza del muslo. Mantenga toda esa fuerza. Sienta cómo todo está duro, duro, duro. Y luego, lentamente, afloje. Deje caer el pie. Relaje los músculos del muslo. Relaje los músculos de la pierna. Preste atención a la sensación de relajación del pie. Déjelo caer. Déjelo blando, blando. Y sienta su pierna blanda, blanda. El muslo está totalmente relajado. Compare la pierna izquierda con la pierna derecha. Sienta la diferencia. La pierna izquierda está totalmente relajado. Compare la temperatura, el peso. Y ahora, concentre su atención en la pierna derecha. Estire la punta del pie hacia el suelo. Estírela más lejos todavía. Note cómo va aumentando la fuerza en la pierna derecha. Haga todavía más fuerza. Estire aún más el pie. Haga fuerza con el muslo derecho. Siente el muslo muy duro. Más duro. Duro, duro, duro. Y luego aflújelo. Deje caer el pie. Deje de contraer los músculos de la pierna derecha. Relaje el muslo. Siente los músculos del pie libre. Sienta su pierna libre. Observe la distensión. Observe la distensión de la pierna derecha. Y luego compare los muslos de la pierna derecha con los de la izquierda. Sienta la distensión. Fíjese en la temperatura, en la temperatura, en el peso, en la relajación. Respire. 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 Deja que el aire salga. Inspire. Deja que el aire entre en el cuerpo. Y luego respire tranquilamente con normalidad. Preste ahora atención a las nalgas. Junte las nalgas, apretándolas con fuerza. Las caderas se despegarán un poco del suelo. Es normal. Siga apretando las nalgas lo más fuerte que pueda. Sienta toda la tensión de la zona. Está rígida, dura y rígida. Rígida. Luego afloje, expire. Y note cómo se relajan los músculos de las nalgas. Siente también los de la espalda. Ahora, ponga la tensión en los hombros. Encoja los hombros hasta las orejas. Tense los músculos de los hombros. Manténganlo tensos. Siga encogiendo los hombros e intente acercarlos el uno al otro. Note la tensión que hay en los músculos de los hombros. Haga fuerza. Sienta la tensión que hay en los músculos de la parte superior de la espalda. Están duros. Duros. Luego afloje. Deje caer los hombros. Sienta cómo se relajan los músculos. Observa la temperatura a la altura de los hombros. Calor o frío. Deje que los hombros reposen completamente en el suelo. Y note cómo se relajan los músculos. Respire tranquilamente y con normalidad. Ahora, fíjese en los abdominales. Meta tripa. Apriete los músculos abdominales como si todos estuviesen en el ombligo. Apriete fuerte. Hunda el vientre. Y afloje. Siente cómo se relajan los músculos abdominales. Sienta también cómo se relajan suavemente los músculos de la parte baja de la espalda. Sienta su cuerpo blando y blando. Fíjese en los músculos de los brazos que están relajados. Los músculos de los hombros que están relajados. Los abdominales están relajados. Los músculos de las piernas están relajados. Todos distendidos. Preste ahora atención a su cabeza. Aprítala ligeramente contra el suelo. Tense los músculos del cuello y de los hombros. Todo se pone rígido. Siente el cuello, la cabeza, la mandíbula, más rígida. Luego afloje. Deje que los músculos se distensen. Siente la relajación del cuello, de la cabeza. Todo está relajado. Continúe respirando. Tranquilamente y con normalidad. Nos quedan tres pequeños grupos de músculos por relajar. Los de la frente, los ojos y de la parte inferior del rostro. Las mejillas y la mandíbula inferior. Empecemos por la frente. Mantenga los ojos cerrados y levante las cejas lo más alto que pueda. Sienta la tensión de los músculos de la frente. Levante aún más las cejas y afloje. Sienta cómo se relajan los músculos de la frente. Todas las líneas que había en su frente han desaparecido. La frente está relajada. Concéntrese ahora a la tensión en los ojos. Cierre los ojos y apriete con fuerza. Un poco más fuerte. Y afloje. Siente la relajación alrededor de los ojos. Sienta el descanso. A continuación, preste atención a los músculos de la parte inferior del rostro. Sonría con exageración. Como si sintiese todas las orejas en la comisura de los labios. Siente la tensión que hay en las mejillas. Siente la tensión de las mandíbula inferior. Sonría. Afloje. Deje caer la mandíbula. Suelte los músculos de las mejillas. El rostro está totalmente distendido y relajado. Ahora vamos a alcanzar un nivel de relajación más profundo. Va a relajar un poco más los músculos de cada zona del cuerpo, con solo nombrarlos. Y observando las sensaciones de relajación. Deje que su atención se dirija hacia las orejas. Note la relajación de las orejas. Siga relajándolas. Siente la relajación de los pies. De las piernas. Note la relajación de los muslos. De las nalgas. Todo está libre. Note la distensión de los abdominales. La distensión de los hombros. De la espalda. Ahora, siente la relajación de los brazos. La relajación de los dedos. Dese cuenta de la relajación del cuello. Sea consciente del descanso que hay en sus ojos. Siente la liberación, la relajación de los músculos de la frente. Su cuerpo está completamente relajado. Dedique unos instantes a sentir esta relajación. Respire normalmente. Sienta el calor o el frío que hay en su cuerpo. Note incluso algún hormigueo. Deje que el suelo aguante todo el peso de su cuerpo. Déjese ir. Y si a su mente acuden imágenes o ideas, déjelas pasar. Déjalas que se vayan. Sin más. Y vuelve a poner la atención en la respiración. Hago un llamado a la presencia de la energía de la diosa. Hago un llamado a Dios, de los maestros ascendidos y de todas nuestras almas y grupos almánicos. Hago un llamado a la presencia divina de mi esencia. Para que estén conmigo en este hermoso templo de abundancia que ahora mismo se ancla dentro y a mi alrededor de mí. Vamos a liberar cualquier miedo a la abundancia, a la prosperidad o a la riqueza material. Vamos a activar la conciencia de que la verdad está en abrazar la abundancia y la prosperidad del dinero. Integrándolo en nuestra esencia como una energía limpia, amorosa y divina. Que todas mis recuerdos, que todas mis esencias liberen los miedos a la abundancia, los miedos a la escasez y que me permitan liberar los miedos que me han impedido ser siempre abundante. Tener lo que preciso y lo que quiero. Suelto y libero este miedo dentro de cualquiera de mis. En cualquier tiempo o espacio. Perdono y pido la solución kármica. Ahora, en cualquier vida o en cualquier existencia. Donde hubo carencia y falta de dinero. Donde creí que nunca sería suficiente. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Hago un llamado a todos mis recuerdos y memorias para liberar los miedos de la responsabilidad de la vida. Para liberar el miedo a fallar en cualquier sentimiento. De que pude fallar en satisfacer mi vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Solicito a mi esencia, a mi alma, que se borren de mis memorias. Y de mi cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, energético. La liberación de los miedos de que por estar aquí en la tierra, pude fallar la satisfacción propia de cualquier aspecto en el propósito de la abundancia y la prosperidad. Solicito a mi esencia, a mi esencia, a mi esencia, a mi alma, que se rompan y se liberen los votos, pactos, cadenas, juramentos, promesas, acuerdos, que impiden fusionarme completamente. Con el cuerpo físico y la madre tierra en el aspecto de la abundancia y la prosperidad. Con el cuerpo físico y la madre tierra. Con el cuerpo físico y la madre tierra. Visualizo aquí una imagen abundante de mi conciencia, próspera e ilimitada, capaz de dar y recibir, de compartir. cantidades de energía de dinero en cualquier forma que desee para mí y para mi alto bien se muestran ante mí y libero mis memorias del miedo de dar a recibir de compartir la energía del dinero libremente en cualquier forma con los demás y libero el miedo o cualquier voto pacto cadena juramento promesa o acuerdo que evitan dar recibir y compartir libremente la energía del dinero y la prosperidad lo siento perdóname gracias te amo hago un llamado a la ley kármica la ley del amor la ley de la libertad la ley de la gracia la ley de la divinidad la ley de la compasión de integridad la ley de la manifestación de la cocreación la ley de la sabiduría del perdón para que fluyan a través de mí la abundancia la riqueza y todo sea liberado y transmutado y aquellos fragmentos del alma en relación con la proveza escasez o limitación sea transmutado lo siento perdóname gracias te amo soy liberado y activado con la verdad de que siempre soy apoyado y proveído de la energía del dios diosa soy liberado y activado con la verdad de que siempre soy apoyado y proveído de la energía del dios diosa a través del plan divino que sirve a todos. Soy consciente de que recibo, a través de la gracia y la facilidad, todo lo que necesito y requiero. La consciencia, emoción, corazón, mente y cuerpo, todo es liberado de los miedos y es activado la conexión creadora y limitada del flujo y la manifestación de la riqueza, abundancia, prosperidad, aquí y ahora. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. La abundancia llega a mí potencialmente superior para manifestarse y abrir mi corazón y mente al potencial superior de la manifestación para todos los seres en la tierra y para que todos los seres reciban el potencial superior de la abundancia de la tierra. Acepto el dinero, que es uno con la energía del Dios Diosa, porque el dinero es amor, el dinero es una forma de abundancia que rebosa en mi vida y que hay un completo flujo de él siempre. Acepto este completo flujo del dinero y abro en mis cuerpos la energía de recibir y transmitir este flujo, aceptando el dinero como divino, placentero, sano, bueno y limitado. Acepto el dinero en mi vida ahora, acepto el flujo de la abundancia del dinero en mi vida, acepto el completo flujo de dinero en mi vida. Acepto el completo flujo de dinero, el dinero es divino y yo lo acepto, la humanidad nosotros aceptamos el dinero, el flujo completo del dinero en nuestras vidas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ahora, vamos a empezar a reanimar nuestro cuerpo lentamente. Empezamos tocando con el pulgar cada dedo de su mano izquierda. Mueva un poco todos los dedos de la mano izquierda. Ahora lleve su atención hacia la mano derecha y haga lo mismo. Toque suavemente los dedos con el pulgar. Mueva tranquilamente el brazo izquierdo, luego el brazo derecho. Ahora concéntrese en las piernas. Mueva un poco los dedos del pie izquierdo y luego los del pie derecho. Mueva poco a poco la pierna y el muslo izquierdo. Mueva poco a poco la pierna y el muslo derecho. Mueva los hombros, el cuello. Mueva todo el cuerpo, poco a poco. Estírese. Levante los brazos por encima de la cabeza con los pies en punta y abra lentamente los ojos. Y por último, para levantarse, gire de lado a un lado, apoyando sobre las manos y la rodilla. Y por último, para levantarse, gire de lado a un lado, apoyando sobre las manos y la rodilla. Y por último, para levantarse, gire de lado a un lado, apoyando sobre las manos y la rodilla.